Estilos de tablas, estilos de celda en InDesign. En esta lección vamos a desarrollar una configuración como está en mi archivo tablasfinal.indb. Esta configuración le vamos a dar a nuestro archivo llamado tablas.indb. Para ello voy a presionar la tecla W para darme cuenta de ciertas características que yo debo realizar en mi archivo. Yo debo eliminar estas líneas, debo formatear los titulares y formatear los textos. Y así mismo ponerle un color para que esté presente en una fila con color y en otra con otro color. Y así hasta terminar toda mi tabla tomando en cuenta que el titular en la parte superior va a tener otro color como lo vemos que está aquí presente. Vamos a nuestro archivo tablas.indb y dejo de presionar la tecla W. Para ello voy a centrarme en trabajar en mi titular. Para ello lo selecciono y presionando la tecla comando T voy a configurarlo, voy a formatearlo en ArialBot a 20 puntos y en la parte superior lo voy a centrar. Cuando ya está formateado mi texto me voy a Estilos de párrafo. Presionando la tecla Alt y en el icono Crear Estilo Nuevo, damos un clic y ponemos como nombre titular. Y damos clic en OK. Voy a trabajar en el texto. Voy a seleccionarlo todo. Y en Caracter le voy a poner Arial regular a 7 puntos. Clic en OK. Y en Estilo de párrafo, Alt y clic. Y vamos a poner texto. Damos clic en OK. Bueno, definidos nuestros estilos de párrafo, ahora vamos a trabajar en el estilo de celda que será en la parte superior. Vamos a cerrar la ventanita de Caracter y vamos a seleccionar esta celda. Para ello yo debo acercarme en el cursor. Va a cambiar a esa flechita. Esta celda significa que yo con un clic puedo seleccionar esa celda. En el menú me voy a Tabla, Opciones de celda y pongo texto. Aquí lo que hago es en Justificación Vertical poner Central. Y en Trazos y Rellenos, donde dice Color, le voy a poner Ninguno. Esto es para borrar la línea que está alrededor de la primera celda superior. Damos clic en OK. Si presionamos la tecla W, me estoy dando cuenta que esta línea ya ha desaparecido. Otra vez presiono W. Con la herramienta de texto seleccionada, voy a trabajar en las demás celdas. La selecciono. Tabla, Opciones de celda, Texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alinear. Obviamente tiene que estar centrado. Trazos y rellenos en color. Le vamos a quitar el color y ahora efectivamente ya me ha desaparecido el color que están en esas celdas. Damos clic en OK. Le seleccionamos. Presionamos W para ver efectivamente que ya mis líneas ya están desaparecidas y mi texto está formateado. Vamos a trabajar en esta celdas superior. Para ello la selecciono. Tabla, Opciones de celda, me voy a Texto. En Trazos y relleno. Le voy a poner relleno de celda. Le voy a dejar este 100 al 100%. Y le damos clic en OK. No se preocupe que más adelante vamos a cambiar este titular por un color que contraste mejor con este 100 que está de fondo. Una vez definido mi estilo, lo voy a seleccionar. Así es que quiero que quede esta celda. Me voy a Estilo de celda. Y presionando otra vez la tecla Alt y en el icono Crear Nuevo Estilo, damos un clic y vamos a poner Celda Superior. Y la parte importante de este archivo, de este video tutorial, es el siguiente. Estilo de párrafo. Yo puedo definir qué estilo de párrafo quiero que se contenga o esté dentro de esta celda. En este caso va a ser Titular. Damos clic en OK. Y ha definido mi celda superior. Deseleccionando mi celda, voy a dar un clic en cualquier parte de este texto o puedo dejarlo acá arriba. Me voy a Tabla, Opciones de Tabla, Configuración de Tabla. Aquí en Configuración de Tabla, me voy a la opción que dice Rellenos. Y voy a definir un color para que esta fila tenga un color y esta tenga otro color. Alternar Patrón. Le voy a poner Fila Sí y Fila No. Aquí ya estoy cambiando mis colores. Y en este color negro le voy a poner un magenta. Y en el color siguiente le voy a poner este color chocolate. Le voy a bajar el matiz o la trama al 20%. Voy a presionar la tecla de Tabulador. Así es como quiero mi tablita. Damos clic en OK. Ya prácticamente he definido lo que he decidido hacer. Selecciono, o sea, una parte o selecciono todo de este primer bloque de esta columna. Y en Estilos de Celda, presionando la tecla Alt y el icono Crear Nuevo Estilo. Dando un clic, voy a poner Celda Izquierda. ¿Qué estilo de párrafo? Obviamente, texto. Damos clic en OK. Seleccionamos donde están los precios. Puedo seleccionar todo o solo una parte. Y otra vez, estilo de celda, presionando la tecla Alt y clic. Vamos a poner Celda Derecha. ¿Qué estilo de párrafo? Texto. Damos clic en OK. Seleccionamos todo o una parte. Otra vez en Estilo de Celda. Clic en Crear Nuevo Estilo. Clic. Vamos a poner Celda Centro. ¿En qué estilo de párrafo? En el texto. Damos clic en OK. Ahora, prácticamente ya tenemos definida nuestros estilos de celda. Lo que tenemos que hacer ahora es señalar toda la tabla para crear un estilo. Vamos a la parte superior izquierda. Cuando vemos que el puntero nos cambia esa flechita inclinada, significa que con un clic yo puedo seleccionar toda mi tabla. Me voy a Estilos de Tabla. Y presionando la tecla Alt y clic en Crear Nuevo Estilo. Voy a poner Tabla 1. Y aquí viene la parte más importante, porque en estos estilos de celda yo voy a definir, para el encabezado era la celda superior. Filas al pie de página no hemos definido nada. Le vamos a dejar ahí como está. En filas de texto es el que le definimos celda centro. Columna de la izquierda. Vamos a ponerle la celda de la izquierda. Y la columna de la derecha, la celda de la derecha. Damos clic en OK y ahora ya tenemos configurada nuestra tabla 1. Para aplicarla en la siguiente tabla, simplemente la seleccionamos. Damos clic, vamos a Estilos de Tabla. Clic en Tabla 1 y ahora ya está configurada. Seleccionamos la tercera, Estilos de Tabla, Tabla 1 y ahora ya la tenemos. Para cambiar sobre la marcha este estilo que está aquí presente, nos vamos a Estilo de Párrafo, ponemos Titular, doble clic y en la opción que dice Color de Caracteres, ponemos Papel, nos ha cambiado. Damos clic en OK y así es como trabajamos con estilos anidados de celda y tabla en un mismo archivo. ¡Gracias! ¡Gracias!